En Noticias Uno esta noche, hablamos con la joven que se hizo pasar por cabo del ejército y vivió durante tres meses en una guarnición militar. Dice que se ganó el amor de soldados, suboficiales y oficiales y al respeto de un general. El profesor Moncayo vuelve a caminar. No quiere dejar solo al hijo del sargento Lidio Martínez. Decanos de economía dudan que Santos pueda crear tres millones de empleos formales en su gobierno. J. Powell, el nuevo asesor de Juan Manuel Santos, está investigado por la guerra de Irak y fue negociador de paz con los republicanos irlandeses. Iván Cepeda asegura que Andrés Felipe Arias lo está acusando de relaciones que él no tiene con la guerrilla. Yidis Medina se queja porque las investigaciones en su contra van a toda velocidad y las que ella pide a paso de tortuga. En los deportes con Ricardo Alfonso, España sufrió más de la cuenta ante Paraguay. Un solo gol a ocho minutos del final le dio la clasificación. En Bogotá vivimos la alegría de alemanes y españoles por su clasificación a la semifinal. ¿Y qué tal esto? Comenzaron la primaria esperando un baño para su colegio y ya se van a graduar de bachillerato yendo a baños portátiles. Comenzaron la primaria esperando un baño para su colegio y ya se van a graduar de bachillerato.